¡Hola! Yo soy Elena y hoy voy a hacer mi reseña de la película de Insurgent o Insurgente. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a hacer una reseña sin spoilers y luego una con spoilers, pero algo más importante que aclarar que eso es que a mí no me gustó, ¿ok? Me encantan los libros, nunca voy a dejar de amar los libros, no voy a dejar de ver las películas simplemente porque soy muy fan de la serie de Divergent o Divergente, pero odié la segunda película. Así que si a ti te gustó, por favor no veas este video. O bueno, si te gustó y si te gusta como ver otras críticas de las demás personas, no, ok, hazlo. Pero si te vas a ofender, no te quedes porque pues no quiero ofender a nadie, no quiero pelearme con nadie, no quiero que haya luego peleas en los comentarios porque dije cosas que a la gente no le pareció. O sea, entonces pues ya habiendo dicho eso, voy a hacer mi reseña. Empezando por las reseñas sin spoilers. Como les dije, en general no me gustó. Yo creo que le daría media estrella, o sea, ninguna. ¿Por qué? Yo no soy de esas personas que dicen como, ay, tienes que ser super fiel al libro y así, pero tampoco me gusta que de plano lo conviertan en algo que le quite significado y que le quite sentido. ¿Cómo se resuelven las cosas? No me gustó para nada, no me gustó mucho ciertos personajes. Creo que el único personaje que amé fue Peter. Peter es lo más gracioso de la vida. Pero los protagonistas. Tris, o sea, Tris que es un personaje del que te enamoras en el libro, a mí me dan ganas de golpearle y dice como, tú no estás haciendo nada, o sea, nomás te estás quejando, ¿no? Había cosas que eran demasiado cursis, que siento que no es el tipo de libro que se trate todo de romance, sino tiene mucho más, o sea, se enfoca más en la valentía y en muchas cosas más importantes. Y aquí había cosas muy cursis y cosas muy de flojera. Algo que también odio de la película fue las niñas que estaban enfrente, que por todo el tiempo estaban, ay, qué bonita, y aplaudían por todo. ¿Por qué aplaudes? O sea, no te están viendo. No, no sé si decir, o sea, ya sé que siempre digo, es recomiendo verla. Ahorita, pues, no sé si decir, les recomiendo o no recomiendo verla, porque, bueno, yo lo sentí como una pérdida de tiempo, no me gustó, pero, o sea, de cualquier manera a la vez, ¿no? Porque, pues, es la adaptación del libro, ¿no? Entonces, pues, ya está muy a tu criterio. Esto es todo por la reseña sin spoilers, porque tengo mucho de que quejarme y no puedo quejarme sin hablar, pues, de spoilers. Entonces, pues, voy a empezar con más detalles. Y si no la has visto, vela y regresa, o si sí te gustó, no regreses, como quieras. Y, pues, sí. Primero lo primero. Siento que muchas partes de la película no tenían sentido. O sea, hay muchas tomas así a lo largo, así que es como, ya que pasé algo, ¿no? Bueno, eso me pasó al principio. Y luego, como que toda la escena de que se corta el pelo, yo estaba esperando aquí la escena dramática y ¡tum, tum! Y son tres horas y... Unas tijeras... Y dos segundos de que se corta el pelo y cambia la escena, ¿no? Y yo así como, no, no, yo quiero ver cómo te rapas, o no sé. Más adelante, se empiezan a extender mucho en cosas muy inútiles. Y entonces, al final no le dan tanta importancia a muchas cosas. Por ejemplo, todo el tiempo en Amity o en Kandor, hacen tontería y media, pero nunca te explican como, ¿qué onda con Johanna o qué onda con Marcus? Marcus, según yo, es importante. Toda esta cosa de la cajita, ¿alguien me puede explicar? Porque yo tengo entendido que eso no pasa. O sea, bueno, tal vez sí, pero no así. Está muy extraño lo de la cajita. A mí me tenía así como, ¿y la cajita aquí, no? O sea, ¿qué onda? Peter, o sea, sí es un personaje que me da mucha atriz, ¿sabes? Pero algo que me pasa desde el principio es que le falta crueldad. Porque todo el chiste de Peter, o al menos en este libro, es que se la pasa el primer libro y el segundo libro haciendo un maldito. Y de repente hace esta cosa buena, liberarlos. Y es como de, ¿por qué Peter haría eso, no? Y pues, el hecho de que en la primera película o en la segunda sea todo bueno, como que, bueno, malo, pero en el fondo bueno, le quita como ese efecto de sorpresa, desde mi punto de vista. Como ya dije hace rato, Tris me dio mucha flojera, o sea, nada más estaba así de, soy tonta. Y como que no se ve toda esta transición que pasa en el libro. O sea, en el libro es muy importante como ella empieza con que, no, me tengo que sacrificar y que tiene muchos conflictos. Y aquí nada más parece que está loca, ¿no? Before, ¿qué onda? ¿Estás perdiendo lo sexy, amigo? Theo James siempre será sexy físicamente, pero digo, ¿dónde está ese? Esa fortaleza, y no me refiero a golpear a gente porque pues sí, todo el tiempo está golpeando a gente y eso está chistoso, ¿no? Pues básicamente tiré la lámpara y ahora no tengo una buena iluminación para grabar el video, pero bueno, voy a intentar hacerlo así, agarrándolo yo. Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. Ok, ¿en qué estaba? Ah, sí, la escena, escena en la que Peter le decía a Ford como, Ford hace eso que tú sabes hacer y se golpea a todos. Sí, eso sí me dio mucha risa. Pero bueno, lo que iba es que, por ejemplo, creo que algo importante en el libro es que Ford está todo el tiempo le ganando como a Tris. Porque Tris hace bastantes tonterías en el libro porque está muy confundida por la muerte de sus papás y como tiene esa idea de que tienen que arriesgarse y poner su vida en riesgo a lo idiota para ayudar a los demás, ¿no? Lo cual, pues, no. Y aquí nada más está así como, ay, sí, mi amor, haz tus tonterías, sí, ok. Algo que me dio mucha flojera fue toda la parte de las pruebas estas de necesitamos a un 100% Divergent para abrir la cajita mágica que nadie sabe qué es. Así como, ay, no, eso qué, o sea, mejor pongan más acción. O sea, siento que no hubo suficiente batalla, no hubo suficientes cosas importantes. Dijeron que en este libro por fin, bueno, en esta película por fin iba a introducir a Raya o Uria, como le quieran decir. Y que no lo habían puesto en el pasado porque en este lo iban a introducir como alguien importante y explíquenme en qué momento es importante. O sea, nada más dicen como, ay, sí, eres tú y ay, sí, eres Divergent y ya. Algo que me encantó es que el mono de Kandor es el de Lost, ¿vieron? ¿Vieron? Estaba muy emocionada y mi amigo con el que fui me vio muy feo porque me puse bien loca cuando salió. No sé si seguir grabando porque solo estoy diciendo cosas feas. Solo quieren ver quejas, pero bueno. Yo como que dije, bueno, va a pasar todo esto de que Peter rescata a Triss y la manga del muerto, ¿no? Y va a estar muy padre esa escena y lo que sea. Pero pues según yo, parte de lo que es importante aquí es de cómo escapan y así. Y aquí nada más llegan los monitos estos, los factionless, los sin facción y los rescatan. Y es como, no, les quitaron mérito. Y porque cuando Triss dice, hay que regresar por la cajita. Yo así de... Y después como que creo que entendí, es que no me acuerdo del libro, así que si estoy mal, recuérdenme. Que pues Triss pelea, o sea, como que luego regresan por este como archivo. Y hasta pues es todo un rollo porque ella trae, o sea, le hace caso a Marcus y pues se enoja a Tobias y así, ¿sí? Creo que lo hicieron, como que quisieron reducir dos cosas importantes en una y no les salió. Yo creo que debieron de haber reducido otras cosas. Y al final como que, uy, creo que le hice zoom. Sí, sí, le hice zoom. Y luego pues yo creo que es importante que Tori fuera la que matara a Janine. Tenía razones para hacerlo y también esto es importante porque Triss no lo hace y por eso Triss termina en la carcelcita esa que tienen como ahí. Y pues aquí, ¿no? Y la manera en la que llega Evelyn y ahora Janine y ¡pum! Como película de Taylor. ¡Qué flojera! También estamos toda la película esperando el mensajito ese tontito. Y pues yo dije, bueno, lo importante es que sea pedida Prior, ¿no? Bueno, según yo. Y que termine como soy no sé quién Prior y estoy feliz de olvidar, ¿no? O sea, de contribuir olvidando toda mi vida. Y no pasa. Por cierto, odio el pelo corto de Jailene Woodley. Y por qué no puede tener el pelo largo otra vez. Ok, yo no sé por qué lo digo si yo hice lo mismo y me corté el pelo. Pero bueno, esto fue todo por quejas de hoy. Perdón si el video estuvo medio aburrido y si fueron puras quejas. Pero pues la verdad no tengo muchas cosas positivas que decir. Déjenme su opinión en los comentarios. Por favor, no se enojen. O sea, no. En verdad, si les gustó, está bien es su opinión. No tenemos por qué pelear. Si quieren que hagas reseña de otra adaptación cinematográfica o si quieren que hagas reseña de algún libro, déjenmelo en los comentarios. Y bueno, pues nos vemos en el seguidante video. Y adiós.